Buenos días, amigos de BPI TV. Enlazamos a esta hora cuando son las 11 con 2 minutos de la mañana. Hoy viernes 6 de marzo desde el estado Falcón. Nos encontramos en la capital, Santa Ana de Coro. Nos vamos a entrevistar el día de hoy a Omar García de Fundas Redes, capítulo Falcón, que nos va a hablar acerca de la curva de la violencia durante el mes de febrero acá en la región. Sí, bueno, ciertamente en la mañana de hoy estamos, la de la Fundación Fundas Redes, Derechos Humanos, promoviendo y tejiendo sociedad, presentando el informe del mes de febrero de la curva de la violencia. Es un programa que documenta realmente lo que es las violaciones de los derechos humanos o por lo menos documenta lo que tiene que ver con las muertes violentas que se presentan en el estado Falcón. En el mes de febrero en el estado Falcón se acometió 18 muertes violentas, de lo cual llama poderosamente la atención que 11 fueron por armas de fuego. De manera que es un porcentaje bastante alto, el 78%, que tiene que ver con lo que siempre hemos denunciado, lo que es el desarme que hace falta en la población, puesto que pareciera mentira. Pero cada día se hace mucho más común de que las muertes por violencia sea con armas de fuego, cuando en un país que tiene hace rato, hace años, que no genera ningún tipo de condiciones de seguridad y prevención a las personas que tienen armas de fuego de manera legal. Además tenemos de que las cuales también siete fueron por enfrentamientos con cuerpos de órganos o órganos de seguridad del estado. De manera que vemos nuevamente lo ensañados que está el estado venezolano, específicamente los órganos de seguridad, en razón de estas personas que supuestamente están en curso en algún delito, pero la solución para ello es la muerte, porque siempre es el mismo modo, el enfrentamiento. De manera que este es el informe de Fundarredes que hacemos desde el estado Falcón, siempre haciéndole el hincapié, el llamado a las autoridades a que se tiene que prevalecer lo que es la defensa, la promoción y, sobre todo, en los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos que están en curso, sea o no, es un procedimiento de carácter delictivo, pero mucho más aún tiene que promoverse realmente la paz desde el desarme que hace falta a la población. Bien, muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos a Omar García, quien es el director de Fundarredes, capítulo Falcón, y nos estuvo dando el balance de la curva de violencia en el estado Falcón, donde claramente nos explicó que se registraron durante el mes de febrero 18 muertes violentas. Es parte de la información que tenemos desde el estado Falcón. Martí Barbera, BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias!